¡Suscríbete al canal! Y ahí ocurre un fenómeno que pareciera extraño, pero los monumentos se mueven. ¡Me gustó! ¡Me gustó ese concepto! Hay un movimiento monumental, digamos, que tiene que ver con la valoración de los personajes en las distintas épocas. Entonces, claro, con Baquedano ha pasado eso de manera muy patente. O sea, la imagen del caballo sacándolo de patas se parece como una imagen de la película Apocalipsis Now, ¿no? Una vaca de un helicóptero. Y tiene que ver con que la valoración de Baquedano, cuando el monumento fue instalado, era muy distinta de la actual. Una época en que el nacionalismo era una corriente de pensamiento, una ideología, yo diría, más popular. Entonces, tratemos de entender por qué, ¿no? En ese año 1928, hace 100 años prácticamente, se decreta que Baquedano era un personaje de unidad, ¿no? Para todo lo convulsionado que había sido la política en la década de 1920 en adelante, ¿no? Toda la década del siglo XX también, ¿no? ¿Y por qué se decreta entonces que Baquedano era este símbolo de tranquilidad? Bueno, ahí está la mano de Ibañez. ¿Ya? Y eso no es menor, desde el punto de vista simbólico, porque esto ocurre el 28, Ibañez llega al poder el año 27, justo antes. Y su gran rival de toda la vida, su rival político, es Arturo Alessandri, ¿no? Llega como dictador el 27. Claro, es elegido con una elección bastante sospechosa, como la vez que conversamos tiempo atrás. Era de esas, ¿no? Y resulta que ellos a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX fueron, se odiaron así, pero fervorosamente, ¿no? Y resulta que, como se sabe, la Plaza Baquedano, que también es denominada Plaza Italia, se llamaba así, porque en el lugar que actualmente ocupa, o ocupaba, ya no sabemos qué va a haber ahí, el general Baquedano, había otro monumento, que es un monumento que donó la colonia italiana al gobierno de Chile, no, más bien al pueblo de Chile, para el centenario, 1910. Ah, mira. Las colonias residentes hicieron ese tipo de obsequios. Hay una de los alemanes, la famosa fuente alemana, esa de los alemanes. De los alemanes, en fin. Esa es más linda, esa puerta al medio. Es un conjunto escultórico bien impresionante, sí, como la balsa de la República avanzando hacia la felicidad, ¿no? Y en este caso regalaron un león, que yo especulo que es el león de San Marcos, ¿no? Un león italiano. Y al lado hay una figura como un niño con una corona de laureles. Ese es el regalo de la colonia italiana. Y se instala en medio de la plaza y se llama Plaza Italia. Esta, el día de hoy, se conoce más como Plaza Italia, ¿qué más con Plaza Italia? Claro, se mantiene en la mención de las personas más con Plaza Italia, aunque ahora hay una nueva disputa con Plaza Dignidad, ¿no? O sea, los nombres, los símbolos, todo eso, es un espacio de lucha, por así decirlo. Y, bueno, cuando llega Ibañez al poder, saca al león, al león Alessandri, al león italiano. Mira. Lo corre, ¿no? Lo vuela y actualmente aún permanece. Qué buena. Pero en el bandejón central que está al ladito, que después hace continuidad con el Parque Balmaceda, ¿no? Y ni se nota, se mantiene ahí. Ah, lo tienen a un costado. Claro, y pone al caballo Ibañez, ¿no? Claro, es exacto eso, porque, claro, recordemos que a Arturo Alessandri le decían, el león de Tarapacá, ¿no? Exacto, exacto. Entonces era como manera también, más que simbólica, de correrlo y dejar al caballo. O sea, el caballo le pega una patada al león, ¿no? Y lo corre como 100 metros al costado y se instala ahí. Entonces también tiene que ver con eso, con ciertos símbolos de poder que van, digamos, transitando en el espacio público a través de estos monumentos. ¿Por qué Vaquedano, Gonzalo? ¿Por qué ese general y no otro se eligió para esta plazada, no? Bueno, Vaquedano tenía el prestigio de haber sido el comandante en jefe del ejército expedicionario chileno de la Guerra del Pacífico. Y yo diría que la Guerra del Pacífico es como el hecho militar más importante de la historia de Chile después de la independencia. Y que instala a Chile como un país exitoso en lo que se denomina el proceso de formación de los estados nacionales. Que es un proceso mundial y que en Latinoamérica está muy presente. Todos los países están más o menos en lo mismo. Ocupando sus territorios, unificando el país, creando cierta identidad, lenguaje, cultura, raza, como se le decía en la época, en fin. Entonces dentro de eso, en ese proceso de consolidación y expansión, Vaquedano es el símbolo del éxito de Chile en esa brega. Entonces yo diría que ahí viene su gran popularidad y su importancia por ese triunfo. Y además que Vaquedano en general no se mezcló mucho en la vida política. Entonces se le consideraba un personaje más o menos neutral, si bien era más cercano a los conservadores. Y yo creo que todos esos elementos hacían que fuera un personaje que sirviera para esos efectos. Claro, además él rehuye puntualmente, como tú dices, de por ejemplo la presidencia de la República, que se le ofrece después de la derrota de Almacea. Sí, en dos ocasiones le ofrecen candidaturas. Después de la derrota de Almacea y antes para la elección de Santa María, cuando viene de ganar la guerra del Pacífico, donde está lleno de prestigio, también se le ofrecen y él declina. Y ahí, si está en contra de Santa María, significa que está por el bando conservador. No, no, él es del Partido Conservador. Claro. Sí, de hecho fue senador del Partido Conservador en dos periodos y duraban harto rato. Ya. Así que, sí. ¿Cuáles son los hitos entonces que marcan la historia de Vaquedano? Bueno, Vaquedano es un soldado, es un militar por donde se le mire. Completamente soldado. Siempre arriba del caballo, ¿no? No, claro. De hecho, él era oficial de caballería. Hay pocas fotos de Vaquedano que quedan hasta el día de hoy, o de guerrotipo, no sé cómo se llamaran en esa época. Claro. Que no estaría el caballo. Sí, parece que no se bajaba el caballo. Diamante se llamaba el caballo, parece. O el último. Ese, digamos. Claro, claro. No, él fue oficial de caballería. Era su arma. Y bueno, Vaquedano, a los 15 años, se arranca de la casa para ir a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. O sea, siendo un cabrón chico. Siguiendo a su padre, que era oficial de ejército de la época de la Independencia. Y ahí parte su carrera militar y no para más. O sea, va a la guerra contra la Confederación. A él no se bajó más el caballo. No, no. Claro, sí. Como que no se bajó más. Como el cuadro del guaso y la lavandera, ¿no? Que el guaso no se baja el caballo para engrupir a la lavandera. Eso dicen muchos del Chile de la época. La engrupo y de arriba el caballo y la atrás está en la cara. No, claro. Esa era la diferencia entre un guaso y un simple peón. Tener caballo, ¿no? Entonces, claro, no se bajó más del caballo. Y bueno, y él recorre todos los conflictos del siglo XIX chileno. O sea, él está en la guerra contra la Confederación. Luego participa... Ahí empieza su carrera militar, ¿no? Empieza a ascender. Luego participa en la guerra civil de 1851 apoyando al gobierno, a Manuel Bulnes, que era una persona, además, con que le... Héroe de la guerra de la Confederación. Efectivamente. Y a quien acompaña, digamos, en esas campañas y vuelve y lo apoya y luego lo defiende de la guerra civil de 1851. Y va con él a la guerra civil, primero en Santiago, reprimiendo una zonada que hubo en Santiago. Y luego al sur a enfrentar el ejército de Concepción, que está encabezando esta guerra civil. Y combate en Loncomilla, que es la batalla decisiva de esa guerra civil, al lado de Bulnes, siendo su ayudante. Y luchando en contra de su padre y de su hermano, que estaban de parte de los rebeldes en Concepción. Ah, mira. Esa es una gráfica de esa guerra. Ah, claro. Esa es la Confederación, me parece. Es como el pan de azúcar, como ese cerro. Claro, la Confederación. Entre tanto humo no se distingue. Es medio ciego, así que puede. Sale el humo de todo. Y ahí, ¿qué pasó? Y entonces él se enfrenta a su padre y a su hermano, que eran del lado liberal. Claro. O de la provincia, quizás, más bien. Porque ahí se mezclan las cosas, claro. Él está del lado Concepción. Y eso muestra lo disciplinado que era. Conce siempre fue una persona más liberal que Santiago, ¿no? Claro. Desde Ramón Freire en adelante. Sí, y en esa pugna permanente con el centralismo santiaguino. Entonces, en todas las guerras civiles que tienen ese cariz, él va a ser partidario del gobierno central. Lo portaleano, yo. Absolutamente. Entonces, él es un soldado disciplinado. Incluso tan disciplinado que combate contra su padre y su hermano. Y más aún, después de esa batalla, su padre queda herido y pide permiso a sus superiores de ir a visitar a su papá, que está herido en el bando contrario. O sea, el tipo era un soldado que defendía el gobierno y el orden constituido. En el sentido de un soldado disciplinado, no deliberante, se podría decir. Todo esto con Burna, del 41 al 51. Claro. Y luego viene Montt y él sigue haciendo carrera. Y ahí ocurre una situación que yo diría que lo marca para las críticas actuales. El año 54 se ve involucrado en un asunto medio raro, una especie de azonada motín militar, por el cual lo castigan y lo mandan a la frontera de la Araucanía. Para sacarlo de Santiago y que deje de ser un peligro político. No está claro qué tal es su participación ahí. Claro, que está mona en el club, que también es conservador. Yo creo que, o sea, me da la impresión a mí de que se enredó en un asunto. Y si bien no fue expulsado del ejército, lo mandaron lejos, ¿no? Es como cuando mandan a un político de embajadora a Kazajistán, una cosa así, para que no moleste. Bueno, a él lo mandan a la frontera. Y ahí se vincula con la zona de la frontera. Y compra unas tierras en la zona de Laja. Ojo, eso es del Bío Bío al norte, ¿no? Eso es bueno, recordad, que en esa época la frontera se considera la frontera con la Araucanía, ¿no? El río Bío Bío. El Bío Bío era la frontera. Hasta el día de hoy se conoce como la frontera mucha... Efectivamente, y ahí estaba acantonado lo que se denomina el grueso del ejército, ¿no? Por la situación de la Araucanía como una frontera militar. Y él pasa buena parte de su carrera militar en esa zona, ¿no? Y se compra tierras y se convierte en hacendado. Entonces aprovecha la circunstancia de estar en esa región para comprarse tierras y combina su carrera militar con su carrera de... o digamos con sus ambiciones de propietario rural. Y se enriquece, le va bien. ¿O sea? Sí, sí. ¿Y cuántos años está en eso, más o menos? Bueno, mira, ahí... A ver, viene la guerra civil del 59, en la cual él también participa... Ah, participa también. También participa. Del bando de Manuel Montt, ¿no? Del bando de Manuel Montt. Las provincias contra los gallos, los gallos, los mineros del norte. Claro, y también en Concepción, en varias partes. Que también querían más regionalismo, ¿no? Es lo mismo, claro. Las provincias contra Santiago es más o menos la dinámica de las guerras civiles del siglo XIX, además de las diferencias políticas. Exacto. Y después de la guerra civil del 59, viene el proyecto de ocupación de la Araucanía, inmediatamente. Ah, antes de la guerra del Pacífico. Antes de la guerra del Pacífico comienza, porque la ocupación de la Araucanía o la denominada pacificación es un proceso muy largo. Que comienza, yo diría, antes, como un proceso de aculturación donde hay una frontera más o menos porosa, ¿no? Perfecto. Donde se pasa de un lado a otro, donde hay ya colonos instalados en la zona de la Araucanía. El bío-bío deja de ser la frontera-frontera, ¿no? Es porosa. Se habla de un concepto que se le denomina relaciones fronterizas, ¿no? Ya. Entonces, la idea de la ocupación de la Araucanía es ir avanzando de río en río, de manera gradual. Entonces, del bío-bío al mayeco, del mayeco al toltén y así. Y, bueno, la primera etapa no es tan violenta. Pero resulta que el año 1868, cuando ya el ejército chileno ha avanzado del bío-bío al mayeco, hay un alzamiento mapuche. Es la línea del mayeco, que se le llamaba, que como frontera corría al siguiente río, encabezado por Quilapán. Y ahí viene una campaña del ejército chileno, el verano del 68 al 69, que es sangrienta. Se ordena al ejército que penetre al sur del mayeco y que haga lo que denominaron un escarmiento. Y esto consiste en recorrer el territorio, columnas del ejército, destruyendo las viviendas, las rucas, quemando los sembradíos, robando animales y espantando a la población que huye hacia la cordillera. O sea, arrasan con el pueblo mapuche. Es una política de tierra arrasada, donde los hombres se enfrentan al ejército chileno y las familias, los niños, los viejos, deben huir. Es una especie de limpieza étnica, si uno podría denominarlo en un lenguaje contemporáneo. Y Baquedano participa de esa campaña militar. Participa Baquedano a esa limpieza étnica, digamos. Claro. Ahora, no hay ningún documento, testimonio, por lo menos yo no he sabido en ningún lado, en que se registre que Baquedano haya cometido algún tipo de violencia en particular, alguna barbaridad. Pero él era oficial, digamos. Él era oficial, era comandante de un regimiento de caballería, que forma parte de esta campaña militar, que es vergonzosa. O sea, la prensa de Santiago empieza a criticar duramente este tipo de operaciones militares por la manera en que se realizan, o sea, arrasando con lo que podríamos denominar la población civil. Eso quería preguntar, ¿cómo se defienden los mapuches ante un ejército regular de un país? Bueno, con mucha dificultad. ¿Qué herramientas tenía uno? ¿Escopetas por un lado? O sea, hay algo de armamento, digamos, armas de fuego, pero son pocas. Entonces combaten con lanzas. Exacto. Y lo que se hace es que envían a las familias, por ejemplo, a la zona de Lonquimay, donde quedan aisladas por la montaña, ¿no? Y así se salvan. Pero la tierra queda arrasada y despojada de una sociedad que era ganadera y le roban los animales. Entonces, después de esta campaña de escarmiento, queda el territorio desolado y se firma un nuevo tratado de paz, ¿no? De los varios que se firmaron y se rompieron. Y Baquedano, tras esta campaña militar, ha ascendido a coronel. Ah, se benefició entonces. Claro, entonces hace carrera militar ahí. Ahora, no es raro que tras una campaña militar, si esta funciona, a los oficiales se les ascienda. Pero insisto, no hay ningún documento o fuente donde aparezca que Baquedano haya cometido algún tipo de violencia específica, lo que sí hay de otros muchos, ¿no? Pero de él no. Sin embargo, participó con un rango superior en esa campaña. Perfecto. Bueno, de ahí pasamos entonces a 1879, 10 años después de esta campaña en la Araucanía y él entra a la Guerra del Pacífico. Claro. Él ya es general. Él sigue haciendo carrera militar, ¿no? Lo ascienden luego, el año 75, me parece, a general de brigada. Y bueno, él participa en la guerra más o menos desde el comienzo, pero no tiene el rol destacado que tendría después un general de la caballería, que por ejemplo, tras el desembarco de Pizagua, que es por donde entra el ejército chileno, a Tarapacá, que es la primera campaña militar importante, se le pone a cargo del agua, ¿no? Que no es un rol muy lucido ni muy heroico, pero que sí es súper importante. Y ahí se ve que una de las características que tenía Baquedano era su don de mando y saber mantener la disciplina entre la tropa. Que para una situación de un ejército sediento en medio de un desierto es importante, ¿no? Y la cumple. Entonces se empieza a ganar el favor del gobierno en el sentido de que es un soldado disciplinado y obediente que tiene don de mando. Un gobierno que era de su ala opositora, ¿no? Era un gobierno liberal con Aníbal Pinto. Y de hecho ese gobierno tuvo hartos problemas en su relación con los militares, sobre todo con los altos mandos en la guerra, para mantener el control civil. Por eso que llegan también civiles con alto rango, ¿no? Sotomayor, por ejemplo. Claro, Aníbal Pinto envía lo que se llama un ministro de guerra en campaña, a Rafael Sotomayor, para que maneje la política de la guerra, porque según dice él y Altamirano, que era un ministro, la guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Y manda Sotomayor, y Sotomayor ordena al entonces comandante Ingeferio Cristo Guerrero, Erasmo Escala, el general Escala, que haga una serie de cuestiones de reformas en el ejército, tomar algunas decisiones estratégicas, y Erasmo Escala entra en inmediato conflicto con Sotomayor. Y ahí se provoca una situación muy tensa, que hace que el ejército tampoco opere muy bien y que no haga una serie de reformas necesarias para una campaña militar muchísimo más ambiciosa, compleja, grande, difícil, que la guerra en la frontera del Bío Bío, en la cual se habían formado todos estos militares. Entonces, tras una serie de tensiones, Escala es removido del mando, y se dice, bueno, ¿a quién ponemos en su lugar? ¿Y cuáles son las condiciones? Un militar disciplinado, que tenga donde mando, y sobre todo que no parezca que tenga ambiciones políticas. Porque se sabe que un militar en un cargo tan importante en el ejército, en el caso de salir victorioso, va a tener una ventaja política tras la guerra. Va a brillar. Como lo que le ocurrió a Bulnes en su momento. ¿Y quién es ese va quedando? Sin ambiciones políticas, obediente, disciplinado. Perfecto. Entonces a él no lo nombran por ser un gran estratega, sino que por ser un sujeto que obedece. ¿Cómo era de carácter? Porque hay crónicas de la época que se burlan un poco del carácter de... Sí, sí. Como Edward, el gran cronista Edward Sevello hace mofa de... Incluso cuando ponen, hay una gran crónica que cuando ponen el monumento a Baquiano, y que Baquiano, por ejemplo, no hablaba bien, tenía problemas de dicción. Sí, sí. Era muy parco, ¿no? Sí, 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 así cuentan. Mira, derechamente se dice que era una persona con pocas luces, ¿no? Que no era muy inteligente. Efectivamente hablaba de manera telegráfica. Repetía las palabras una y otra vez. Como que se aprendía una frase y le daba, ¿no? También se le acusa de ser muy autoritario. Muy disciplinado, si bien querido por la tropa. Porque tenía esta formación de soldado que lo hacía ser cercano a sus subordinados. Y además se decía que su táctica militar era sumamente deficiente. Y que consistía básicamente en atacar de frente con la siguiente justificación. Que el coraje del soldado chileno se muestra en el ataque a pecho descubierto. Exacto. Lo cual es una soberana, diría yo, tontera. Y que provocaba muchas bajas en las propias tropas. Porque no utilizaba tácticas que impidieran el que los soldados se vieran, digamos, frente a los cañones enemigos, así totalmente desnudos. Yo leía que la historia de la Gran Pacífico, ¿no? Jorge, en los trozos la cuento muy bien. Que esta gente como vaquedano, estos de caballería, se sintieron maravillados en estas pampas gigantescas. Porque podían desplegar sus caballos, ¿no? Y les gustaba entonces ir a este enfrentamiento a pampa descubierta. Y no ocupar la estrategia realmente de los terrenos, ¿no? La topografía, como querían los civiles, por ejemplo. Claro, y además, bueno, resulta que estamos hablando de una guerra ya moderna, donde había ametralladoras, ¿no? Entonces, lanzarse un ataque de caballería en contra de una ametralladora no es buena idea. Y eso le hizo tener muchos conflictos, por ejemplo, con quien reemplazó a Sotomayor, a Rafael Sotomayor, que murió en medio de esta campaña, José Francisco Vergara. Que fue el enviado del presidente que reemplaza a Rafael Sotomayor y quien tiene que entenderse ahora con vaquedano. Un gran liberal también, más hoy. Sí, efectivamente. Bueno, aparte, casi dueño de todo Viña del Mar, ¿no? O sea, la quinta Vergara viene de ahí. Debemos agradecer la actuación de Mike Patton en Chile, de manera muy lejana, a José Francisco Vergara. Bueno, y tiene, así como Sotomayor tuvo problemas con escala, Vergara tuvo con vaquedano. Y de hecho, en varias ocasiones Vergara sugiere tácticas militares un poco más complejas para evitar estos derramamientos de sangre. y vaquedano se niega tercamente a hacer cualquier modificación al ataque frontal y fue la táctica que ocupó siempre. Estos vaquedanos eran de la idea de que era una cobardía para petarse detrás de algo, ¿no? O ocupar la tomografía cuando se podía, como tú decías, entrar a pecho descubierto y ir frente a frente con el enemigo, ¿no? Claro. Y hay otro elemento, ¿ah? Que se desconfiaba un tanto del soldado. Muchos soldados, tú sabes, reclutados a la fuerza y lanzados al combate, si se les hacía realizar tácticas muy complejas, se les tenía poco fe que las realizaran y que se mantuviera la disciplina. Entonces, era como que estaban mirando para el frente, pero también mirando atrás. A ver si dicen, ¿todavía me siguen? Y ahí hay toda una situación, que es una discusión que se mantiene hasta hoy, ¿qué tan efectiva era la táctica o no? Hubo muchas bajas, pero no perdió ni una batalla, las ganó todas. Entonces, al final, el objetivo se cumplió, el objetivo militar. Hay que hacer también un alcance, a raíz de lo que tú dices, Gonzalo, que hay otro mito, ¿no? Que el ejército chileno jamás vencido, pero ese ejército era más de la mitad, eran civiles, que habían sido enrolados. No, más de la mitad, si piensas que el ejército de la frontera, que es el que estábamos hablando hace un rato, cuando empieza la guerra, eran más de 3.000 hombres, y cuando termina la guerra del Pacífico, el ejército tiene más de 50.000. Exacto, se enrolaron muchos civiles en esta guerra. Puros civiles, si es una guerra nacional, si uno quiere mostrarlo de algún modo. Sobre todo después del 21 de mayo, con el hundimiento de la Esmeralda, los civiles que quisieron participar en el sur. Y por eso Vaquedano fue tan popular, y ocurrían situaciones que yo las encuentro bien dramáticas. El nacionalismo, insisto, en esa época era un sentimiento bien popular, y que lo tenían también las clases populares. Distinto ahora que se le identifica con la derecha conservadora o militarista, como una especie de patrioterismo. En esa época no. Entonces ocurrieron situaciones muy penosas, cuando después de la guerra del Pacífico, en la época de la cuestión social, el ejército reprime a los obreros. Resulta que muchos de los obreros reprimidos eran veteranos de la guerra del Pacífico, y se encontraban con sus antiguos camaradas o con antiguos jefes que venían a asesinarlos. Tremendo. Entonces... Bueno, y después de la guerra del Pacífico viene esta segunda oleada de pacificación, ¿no?, con Cornelio Saavedra, y muchos veteranos de guerra van nuevamente... Ah, no, por supuesto. ...a despojar a los pueblos mapuches de su tierra. Claro, en una guerra tan moderna que lo sacan de Lima, lo suben a un vapor, lo llevan hasta Concepción, lo suben al tren y se desembarcan en Traiguén. Así de rápido. Así de rápido. Vaquedano, ¿cómo se reinventa entonces después de la guerra y cómo terminan sus días? Bueno, a ver, Vaquedano... Quisiera mencionar un asunto que ocurre con esto que le pasa a él con esta disciplina militar y este autoritarismo, ¿no? Estas tácticas tan costosas fueron muy criticadas y entre los críticos que tuvo apareció un periodista corresponsal de guerra en esa época del Mercurio Valparaíso. Es súper interesante la guerra del Pacífico porque los principales diarios mandan corresponsales. Así que usted era Rafa Cavada, así como en chorrillos o algo así. Y el del Mercurio Valparaíso es un periodista que se llamaba Eloy Caviedes. Y lo que hacían estos corresponsales era acompañar al ejército y escribir ahí mismo lo que ocurría en la vida cotidiana de los soldados y también en el campo de batalla. Qué buen trabajo. Imagínate tú, la gente en Chile, la avidez por saber de la guerra, no solo por lo importante que era para la nación, sino que porque tus parientes y tus amigos podían morir, ¿no? Entonces eran noticias muy, muy, muy importantes y los diarios empiezan a pelear por quien llega con la primicia. Oye, tenemos una gráfica de Eloy Caviedes. A ver, a ver. Sí, por ahí, ahí está. Ah, mira, claro. Ese es con Eloy, el padre de los corresponsales de la guerra chilena. Exactamente, gran cronista, extraordinario. Entonces Eloy Caviedes se manda una crónica de la batalla de Tacna, que es la primera batalla importante en la cual Vaquedano es comandar en el jefe del ejército. O sea, ahí claramente es su responsabilidad esa batalla. Donde las bajas entre las tropas chilenas son muchísimas. Y lo critica por realizar esta táctica sanguinaria de atacar de frente. De pecho bien. Que es una brutalidad, que es, digamos, como una falta de humanidad hacia sus propias tropas, que es torpe. ¿Y qué hace Vaquedano? En esa época teníamos libertad de prensa absoluta. No se podían censurar los diarios. ¿Ya? Agarra Eloy Caviedes y lo mete preso en un barco. Entonces, ahí tenemos, digamos, el carácter. Sí, sí. Y para que no mande más crónicas que aparezcan como críticas en contra de su desaspeño. Muy bien. Oye, ya entonces, bueno, muere como hacendado, imagino, porque ya después de rechazar la presidencia de la República, se va a sus cuarteles de invierno, ¿no? Claro. Bueno, él vive Santiago también, es una clásica de los hacendados que son ausentistas, ¿no? Además, él va a ser senador por Santiago y luego por Colchagua. Santiago, la importancia que tiene y Colchagua por la zona campesina que es la base de votación del Partido Conservador, ¿no? Como el viejo, como le llaman, el riñón de la oligarquía. Y bueno, Baquedano también cumple funciones militares, una organización del ejército, viaja a Europa, organiza el Estado Mayor, en fin, una serie de cuestiones de índole militar. Y ya cuando está retirado, viene, yo diría, su última prueba, ¿no? Y yo creo que es la prueba en la cual se le puede criticar de manera más clara, que es la Guerra Civil de 1891. Cuando está ya la Guerra Civil, el ejército es leal a Balmaceda y, como sabemos, la Marina al Congreso. Cuando vienen las decisivas batallas, ¿no? De Concon y luego de Placilla, que es la que consolida el triunfo del Congreso, Balmaceda, que está en La Moneda y se entera en la noche de ese día, el 29 de agosto de 1891, que ha perdido la batalla y la guerra, decide abandonar el poder y le preocupa qué va a pasar con la ciudad en un momento de desgobierno entre que llegan los vencedores de la guerra y él se retira. Entonces, para esos efectos llama Baquedano, a quien se consideraba todavía un sujeto de prestigio y que se mantenía más o menos neutral y que no había participado en la Guerra Civil en ninguno de los bandos. Entonces, ya que venga Baquedano y Baquedano se aparece en La Moneda, a altas horas de la noche, una noche trágica, ¿no? En esa época los mandateros vivían en La Moneda. Exacto, vivían en La Moneda. Está con su familia, de hecho, está celebrando el cumpleaños de su mujer, de su señora, cuando le llega la información de la derrota y él sigue comiendo con su señora para no armar a los invitados y luego se retira, bueno, y hace todo esto. O sea, imagínate la tensión de ese momento. Y, bueno, le dice al general Baquedano, general, yo voy a dejar el poder, abandono la moneda, pero me preocupan dos cosas. Me preocupa el orden público en Santiago y me preocupan las venganzas en contra de mis partidarios. Así que yo le voy a dejar a usted el poder, usted va a quedar de presidente provisional de la República mientras llegan las tropas del Congreso con la condición de que vele por el orden público y que no haya represalia. Y Baquedano dice que sí. Y firman el decreto en el cual lo nombran presidente provisional de la República y Balmaceda parte a su refugio en la Embajada Argentina, que es donde va a pasar todas estas semanas y finalmente se suicida. Bueno, a la mañana siguiente comienzan los saqueos. Y Baquedano no hace nada. No hace nada. O sea, lo que hace Baquedano es publicar un bando, una proclama, donde se llama al orden. Y sería. De hecho hay personeros de lo que queda del gobierno que van a buscarlo en la mañana a su casa para que tome las riendas. ¿Por qué no hace nada? Y también hubo represalia contra los partidarios de Balmaceda. Es que claro, eso es lo que pasa. Ahí se especula mucho. Hay gente que dice que estaba como loco. Hay descripciones, crónicas de la época que le iban a hablar y como que no escuchaba nada. Que de hecho lo fueron a buscar en la mañana y se levanta tarde mientras habían saqueos en la ciudad. Estaba muy senil ya en esa... Mira, quién sabe. Al parecer no. Pero su conducta ya es objeto de especulaciones. Como rática. Porque uno dirá, o se hacía o estaba, ¿no? Él siempre reulló estas responsabilidades políticas. Si soy loco, como después otro general tiempo después. Claro, no de la misma manera. Pero lo que ocurre es que efectivamente él no hace gran cosa. Recorre la ciudad arriba de un coche mirando los saqueos. Y lo que yo creo lo declara más culposo es que estos saqueos son saqueos organizados. No es una masa espontánea que sale a la calle de manera desenfrenada y saquea lo primero que pilla. Sino que son saqueos organizados por personajes, ¿no? De la oligarquía santiaguina, partidarios del Congreso, que tienen unas listas con nombres y direcciones de los partidarios de Balmacea y van con la turba viendo direcciones. Entonces eran como los nazis contra los judíos. O sea, claro, como una Kristallnacht, por así decirlo. Y van a esta dirección. Y aquí ven no sé quién a saquear. Y saquean esa casa, luego se van a la otra, a la otra y a la otra. No tenía ni idea de eso. Porque entonces no era tan símbolo de unidad cuando lo ponen arriba del caballo en la plaza de Italia. Es que tampoco se impuso. Ahora estamos especulando nuevamente, pero si Baquedano hubiera tenido una actitud como más fuerte, ¿no? Pero es que eso haya pasado 30 años antes apenas, ¿no? Todo esto que tú me estás diciendo. Ah, lo de... para después... Claro, para después ungirlo como un símbolo de unidad a Baquedano en esa plaza por parte de Cali Baña. Ah, claro, claro. No, ahí se le criticó mucho. Se le criticó mucho. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Por no haber respondido a estas responsabilidades tan importantes de... Y esto es lo curioso, ¿no? De mantener el orden público. O sea, pegándonos un salto. De mirar para el lado mientras saqueaban a los partidarios de Almacena. Claro, claro, claro. A los más progresistas en ese momento, más liberales dentro de lo que era Chile. Claro, más o menos, más o menos. En el siglo XIX. Sí, así es. Y no hace nada y se saquea a discreción hasta que se cansan de saquear. E insisto, un saqueo organizado, entonces yo diría que es más fácil de controlar, ¿no? Porque sabes a dónde vas, saben quiénes están dirigiendo. Serían hasta listas, ¿no? Gonzalo, por último, entonces, y a manera de reflexión tuya como historiador, ¿qué significa que saquen ahora, 100 años después, a Baqueano de esa plaza? Y lo que eran, incluso, bueno, y ahora posieron un... Cercaron el pedestal donde están los soldados conocidos. Pero, ¿qué reflexión te merece? Cuando viste esa imagen Apocalipsis andaba sacando a la vaca, pero sacando al caballo, ¿no? Claro, claro. Esta imagen que recorrió el mundo entero. ¿Qué te mereces? Muy loca. A mí me merecen, yo diría, dos comentarios. Uno un poco malicioso, irónico, y otro más mesurado, ¿no? Me encanta el malicioso. Vamos, vamos por el malicioso, que es que, bueno, cuando empieza el estallido, ¿no? Y toda la situación de violencia y efervescencia en la plaza de los mil nombres, ¿no? Baqueano es objeto de una serie de intervenciones y, finalmente, de ataques, ¿no? Y, mientras tanto, a, no sé, por escasos 100 metros está el monumento a José Manuel Balmaceda. Ahora, si volvemos a esa noche trágica, ¿no? En que Balmaceda debe huir a la Embajada Argentina y observa desde las ventanas de la Embajada cómo son saqueadas las casas de sus partidarios y sus amigos. O sea, en esa situación. La Embajada está en el centro de Santiago. Claro, por supuesto. Mientras Baqueano no hace nada. Bueno, actualmente Baqueano es víctima de aquellas muchedumbres que no supo o no quiso contener. Y Balmaceda observa intacto, incólume, ¿no? Cómo Baqueano es sacado en un helicóptero después de estar casi a punto de ser derrumbado. Entonces, yo diría que es una especie de venganza simbólica del personaje que está ahí con su toga, ¿no? Como de magistrado romano. Y con mucho respeto de la gente. Viendo cómo al militar lo sacan. Mucho respeto de la gente hacia Balmaceda. Efectivamente. Y Baqueano se lo faenan, ¿no? Me gustó. Derechamente. Entonces, yo diría que hay una vuelta irónica de la historia a partir de estos monumentos y sus movimientos, ¿no? Y la otra tiene que ver con que yo diría que Baqueano ha sido el objeto de las iras populares no tanto por lo que Baqueano hizo o no hizo, sino que por lo que representa, que no es lo mismo. Yo creo que Baqueano lo que representa es la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX. Y un Estado-Nación sostenido en lo militar, unitario y excluyente. Y yo diría que esa noción de Estado-Nación es la que ahora se está poniendo en cuestión. Perfecto. Entonces, podría haber sido Baqueano. Si hubiera estado Higgins ahí, probablemente también se lo echan, ¿no? O algún otro por el estilo. De hecho, yo diría que a Baqueano se le han adjudicado algunas actuaciones que son, me parece, un poco febriles, ¿no? Se le han puesto como todos los pecados y los horrores de ese periodo histórico. Y hay otros personajes que podrían encajarlo, yo diría, con más propiedad. Pero él los ha recibido porque simboliza eso. Un proceso de construcción del Estado-Nación que ahora se mira con mucha distancia y que se quiere modificar ese proyecto de desarrollo nacional que funcionó para el XIX, pero para el XXI ya no está funcionando. Bueno, queremos despedirnos con la imagen de Balmacía mirando a Baqueano cómo lo sacan. ¿La tenemos? Mira, ahí está. Ahí está, pues, claro. Ahí está. Ah, todo imponente mirando cómo lo sacan a Baqueano. Quizás si alguien hubiera acercado una cámara al momento, podría haber visto una pequeña sonrisa en su comisura. Una comisura que se le supe. Un brillito en el ojo. Un minuto, un minuto. Una chispita. ¿Qué hubiese pensado, Baqueano, si hubiese visto ese homenaje de la ultraderecha al momento de retirar? Incluso gente de la DINA, ¿no? Ahí, como la B, haciendo los homenajes del retiro de la estatua. ¿Hubiese estado de acuerdo, Baqueano, con eso, crees tú? Bueno, él, como conversamos, es una persona que siempre se quiso mantener fuera de la política. Yo diría que él fue, en buena medida, un soldado disciplinado. Y en ese sentido, también un soldado respetuoso de la no deliberancia. Entonces, no se le podría, yo diría, comparar con los militares golpistas que después, lamentablemente, vinieron. Y también los personajes son tomados por distintas tendencias a lo largo de la historia. Entonces, que ahora Baqueano sea también tomado como símbolo de sectores nacionalistas de ultraderecha, también es una transformación de lo que Baqueano realmente fue en una simbología actual, donde se atrinchera detrás de la figura este militar. Don Gonzalo Peralta, siempre me agrado entender el presente con usted. Porque nosotros no hablamos de historia, ¿no? Tratamos de entender el presente y también ver hacia dónde va el país. Ojalá, sí. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Yo lo paso muy bien acá. Muy académico. Ojalá, ojalá, sí sé. Es lo que esperamos. Claro, tenemos fe. En Chile su destino. Chao. Chao, Gonzalo. Se abrirán los anchos ratings también, con estas conversaciones que tenemos. Hasta mañana. Gracias por la sintonía. Chao. Chao.